En este video sean bienvenidos a este canal y besitos. No, este, vengo a dar una, una, ¿qué? A pedir perdón públicamente, porque la neta me... Dios, yo sé que lo único que quieres es pedirle perdón por todos nuestros pecados. Es al de arriba, que se llama Jesús, Dios. Es lo único que... vaya, y si quieres discul... Este, ¿cómo? Pedir disculpas a perdón es disculpa, no perdón. Disculpa. Pero es que no haya las palabras disculpas públicamente, perdón públicamente. Sí, bueno, la idea es esa. Lo que pasa y acontece es de que sí estaba... Estaba viendo ahí los comentarios, para que estaban apoyando más a él y a que a mí. No, pues tienen razón, yo soy... ¿Pero es cierto que le dijiste patas de... No, a lo que vengo es de que... Ella lo estaba diciendo, estaba diciendo de que yo le escribí a tal persona, no sé a quién. De que ella es patas de alicate... Ah, patas de alicate. De alambre. Tiene patas de rible, le digo ya, tú, perdón. Y que ella tenía pruebas, que las iba a conseguir. Y luego salió de que no, que no tenía pruebas y tal, pero bueno. ¿Cómo así está? ¿Tiene o no tiene? Tenía. ¿Tiene? O sea, tenía y luego que ya no tenía. Y si las tiene, que las muestre, güey, tantos. ¡Bah! Y hasta hoy en día no he visto nada, vamos. Entonces, pues, pero bueno, este, lo que quiero decir es de que ya no voy a... No, pero así decirlo... No, por la culpa de Miguel, hombre. Pero mira, pues, decirlo públicamente, si alguna vez salió de tu boca, patas de alicate o no. Eso es a lo que voy, no entiendo por qué ella lo dijo y a qué quería llegar de haber dicho eso, de que yo le dije patas de alicate, piernas de alicate, no es como diablo. Pero no lo dije yo, yo no dije eso. No sé por qué lo dijo ella. Nalgas Paches también, ¿quién fue que le dijo? Eso lo dijo la Laura, con Miguel, ¿ajá? Eso lo dijo la Laura. ¿Y a uno se lo mete? Fue también cuando supuestamente, la, ¿cómo se llama? La Mirna le dijo, estaba ahí sacando aquí el nombre de la coma. Fue cuando le dijo allá en los 15 años de la coma, de que cuando yo estaba grabando allá, me le quedé viendo yo a la, a la... ¿Élida? A la élida, las piernas. Las piernas y las nalgas. Así fue cuando... Yo creo que, ¿qué pasa con una miradita? Además, uno puede volver a ver... Y aún así me da que yo no, ni tiempo me dio, si fuera para quedarme viendo ahí, ni tiempo me dio, porque después de grabar, me mandaron a recoger sillas, a recoger mesas, y como era mi parte de mi trabajo, obviamente lo tenía que hacer. Después de ahí, este, es cierto, élida, hasta eso me reclamó también Miguel, de que él ya me dio una cacerola así, con un poco de comida para que yo pudiera tener, con qué cenar, pues, tuviera cena. Vaya, entonces, este, fue lo único que ella, pues, ella me dio, y de ahí para allá, en ningún momento yo me le quedé viendo las piernas, o la nada, como lo dijo la Mila, y como me lo reclamó ese día, Miguel, de quién. Entonces, la labra ya salió, ya salió de que yo no me le puedo quedar fijo viendo a la Elia, por el motivo de que, no sé, que yo quiero, yo siento, o sea, pues... Sentís algo por ella. De que siento algo, de que me trae, de que, ajá, sí lo estaba diciendo, pero no es así, yo siempre tengo un respeto a las personas, va. Igual soy yo, yo no entiendo por qué la Elia da roces y el rencor contra mí, solo por aquella vez de que entré con Miguel grabando, va, ahí en la casa de ella, donde pasó el... En la de las flores. En la de las flores. Y ya la da ro con los tres, con Jorge, hasta con Miguel. Pero, obviamente, ya sabés de que, o sea, nosotros estamos trabajando, Miguel nos dice, vamos pa' un lado, pa' abajo. Y eso era lo que no entendió la Elia, de que nosotros andábamos trabajando con él. Ahora dicen muchas personas, dicen, si Miguel dice, tirate al barranco, huevo, hasta ahí llegamos. No, tampoco, o sea, aún no es obediente ni estúpido. Hasta ahí llegamos, también, porque, obviamente, Miguel dijo, vamos, vamos a ir a entreguir a dejar el gasto. El gasto, Iván, a la Elia. Y teníamos que grabar algo que Miguel quería, para que yo era la persona de que él iba a dar el gasto. Y no estaba ella. Ya, no, pues, obviamente, el Miguel hoy sí va a ver, iba a ver las flores, no, pero porque dijo, mira a Miguel. Pues yo y mi gran bocota, va. Pero es por eso que agarró tirri. El problema fue que, obviamente, si yo no le digo a Miguel, obviamente él lo hubiera visto, si no claro estaba, huey, ni que... Pero mejor que no se hubiera visto, que se hubiera echado el mismo, ¿eh? El problema de que por, o sea, por así, por querer a, este, o sea, hacer algo bueno, le dice algo malo. Como bien dice, no hagas cosas buenas que parezcan. Malas. Mal, eso. Ya la agarró contra vos, pero ¿por qué contra mí? Porque yo andaba solo con él, solo por eso. Y ya tengo culpa, aparte de por, por andar solo, solo por andar con él y ya. No, pero contra vos la agarró porque dice que, dice que supuestamente tiene pruebas. Es lo que no entiendo. Y que le enseñaron a ella que ahí están los mensajes donde vos le dijiste patas de... Y que hasta me iba a buscar que cuando le encontrara, cuando tuviera las pruebas, ahí ella si las va a hacer o las va a falsificar, ahí no es su rollo, ¿verdad? Pero yo sé que yo no le dije así. Ya yo soy consciente de que yo no he hablado mal de ella, pues. ¿Qué me gano yo con hacer eso? No me gano nada con hablar mal de ella y con otras personas. Y peor escribiéndolo, que obviamente va a quedar ahí. No, no soy de esas personas de que, de que, que juzgan, que juzga a una mujer, pues. Ajá, a una mujer. Tenía un hombre juzgado así como para juzgar a una mujer también. Que vengo de una mujer. No haría eso yo. Sí. Sí, o sea, pues. Yo así juzgo. No me gusta. No, porque vos de una mujer, ¿quién te, o una vaca te parió vos? No, pero es que aparte es juzgar y aparte de hablar mal de ella, o sea, fruta. ¿Cómo dice? Fruta. Ahí estamos. No, yo cuando le digo así, mero, cuando yo digo algo, se lo digo en su cara. No en su espalda. No en su espalda, igual como a la Elia. Cuando ese día le dije, si yo quiero, le digo algo a ustedes, se lo digo en su cara, no en su espalda. Así le dijiste. Entonces, obviamente, igual ese día la, este, cuando yo quise, cuando, igual cuando le llamaron a Elia, yo también abrí mi bocote. Porque, digamos, ese pleito. De que yo le dije a Miguel, de que ella sí estaba hablando con alguien. Salió porque como Miguel llegó, que no sé qué, que la niña estaba sola y que no sé qué, que no hay cuándo. Va, y también salió de que yo, cada vez que la miro en la calle, que le sonría así, ya hoy. Se le reís. Jamás le he hecho así. Y se le hizo así, fue, una vez, para saludarla, pero nos llevábamos bien, ¿sabes? Pero bueno, en ese entonces, se llevábamos bien. Ah, o sea, no, no también así como que, ¿qué hubo onda? No, pero saludar, adiós y ya. Y yo, esa es mi forma de saludar o de decir adiós, es así. Es normal. Se reírme, pues. ¿Qué onda? No, 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 no. Entonces ya ella salió que yo, cada vez que la veo. No, ahí sigue como, ahí sigue como decimos, decimos muchas veces. Y esta suerte. Sí, a veces nos dicen, a veces nos, a veces nos critican por nuestra forma de ser, pero la neta, a veces. ¿De qué quieren conocer? Yo, pues, yo siempre he sido así, mucha de que me gusta decir a mí. Me gusta meter, o sea, tampoco llegar al extremo a meterme al fondo, al fondo del comando, porque tampoco. Es que a Jorge le gusta que peleen, pero no pelear él. No. No, yo en ningún momento me pongo a pelear a alguien más. En esa forma, no te digo yo, en forma de que se peleen, pues, en discutir, pues, que discuta la otra persona con la otra. No, porque mira, pues, a mí me, o sea, yo lo que, yo lo que, por lo menos así como pasó con Miguel y ella, que se pelearon o no se pelearon, pues, yo lo que quería hacer es de que, decirle a Miguel de que ella a esa hora llegué yo y ahí estaba ella. Esa es lo que yo traté de decirle a Miguel, pero no se lo dije bien, pues, le dije, yo y mi bocota le dije que hasta le llamaron y que la iban a ver en el parque, pero todo lo que dije fue verdad. Ahí para allá no dije otra cosa más. Incluso él ya lo dijo ahí de que ella se fue para el parque. Y de hecho ahí está en el video, pues, ya que ella estaba diciendo todo eso. Ajá. Obviamente lo iba a ver Miguel, si no era por aquí, era por el video. Era para que me vean chismoso, pues. Toda la gente lo hizo. Lo iba a hacer por el video, pero siempre lo iba a ver Miguel. Sí. Toda la gente de Miguel. Uno se gana enemigos sin siquiera. Entonces lo de la abrera, la abrera. Pero todo, pues. Es que como en la forma que te expresas a veces de las personas, pues como chismosear va algo que a nosotros no nos incumbre. No, pues, que es que sí, que da como sea curiosidad juzgar así como a las dos netas. ¿Y a mí por qué? Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? No estoy defendiéndola, pero así que se estaba pegando. Sí, después de que te dio tu, como se llama. Después de que te dio tu, ¿cómo amas esta? Me cansé de que estoy. ¿Estás seguro? Entonces, pues, ahí estamos. Ahí está todo aclarado ya. Ya está todo aclarado. ¿Ya dijiste lo que te dije? Ya me solté. ¿Habla ahora o calle para siempre? Ya me desahogué. ¿Habla ahora o calle para siempre? Ya había callado, ahorita ya hablé. ¿Cuánto va entonces ahí? Diez. ¿Ah? Diez. Entonces, ahí está todo aclarado. Ya si tienen sus dudas, pues, ya es que yo me hice. No, la neta, la neta, este, de que sí es bueno aclararlo para que no haya malas entendidas. Pero ya sí, mira, pues ya aclarado es y la L ya dice, vuelve a repetirlo. Pues, está bien, madre, que vos, obviamente la tienes que ver y obviamente no le vas a, se le va a quedar. Yo no le voy a huir porque nada debe, nada tiene, pues. O te le vas a acercar viendo cara de maleante. No, tampoco. Pior sales y vos te le reís porque sonrisa. Pero ahorita ya no le puedo eso reír porque ya lo toma. Ya lo toma, ya como que se está riendo en sus patas. Sí, como que se diga solo, se está riendo, ya riendo, Michael, y digo, ya te estás riendo. Ajá. Y yo soy así siempre, soy así, de risueño. Y alegre. Yo no escuchaba ni una vez que vos hayas dicho aquí. ¿Quién fue que lo hizo? ¿Quién fue que lo hizo? La nalga pacha lo dijo Miguel, la Mila y la Laura. Ella fue lo que le dije. Las patas de, de, yo no. Se llama. Yo no sé por qué salió con eso de que yo. Yo sí me quedé. ¿Qué? ¿De dónde salió de que yo le dije así? Hasta se vio mi reacción en el video de ella. En el canal. Sí, ahí está. Mi reacción de que yo le dije así. No, ni me acuerdo. Pero bueno, ustedes sigan viendo. Cada quien con sus cosas, Michael. Ahí ya no se puede hacer nada. No podemos decir nada más tampoco. Sí.